Música Buenas tardes amigas y amigos, tengan todos y todas sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos nuevamente, como de costumbre a las 6, para compartir esta entrega especial que cada una de estas ediciones de las noticias del día en su canal Super TV 55 y por redes y plataformas sociales y digitales. Hoy es miércoles, entonces estamos a mitad de semana. A mitad de semana y casi a mitad de mes. Ya mañana es 15 de febrero. Hoy es 14 de febrero y es un día especial, sin lugar a dudas que es especial. Y podemos decir que en este año, doblemente especial. Primero es día, siempre, de la amistad, del amor y la amistad. Y es día, no siempre, casualidades, no sé cada cuántos años coincide, que sea el 14. Puede pasar décadas y décadas y no quizá vuelva, muchos años, 20 o 30 años, y probablemente no vuelva a ser el 14 de febrero, miércoles de ceniza. Pero hoy es miércoles de ceniza. Por tanto, tiene esa doble connotación. Hoy se inicia el período especial en el catolicismo universal de la cuaresma. La cuaresma. Período que asuma la iglesia especial que culmina con la pascua. Pascua de resurrección. También hay que estar claro en eso que mucha gente está confundido. Mucha gente habla en diciembre, las pascuas en diciembre. No, en diciembre no hay pascuas. ¿Tiempo pascuero? No. En diciembre no hay. En diciembre hay navidad, que son cosas diferentes. La pascua es la resurrección. Y eso es el domingo de resurrección. Al culminar Semana Santa. Aquello de noviembre, diciembre es navidad. Que viene de natividad, de nacimiento. Entonces, estamos en un período de intenso activismo político. Eso lo sabemos. De un activismo político profundo. Inmenso, inmenso, tenaz, podríamos llamar. Que todo lo copa. Y este año afectó las actividades del día 14 de febrero, de amor y de la amistad. Sin embargo, hoy, ese día tiene tanto influjo, tanta influencia, tanto impacto emocional, psicológico, que hoy se ha sentido. Ese día. Ese día. Usted va por la ciudad y usted ve las floristerías, los puestos en calles, se quiera, de venta de flores. De adornos, peluches y cuantas cosas. La gente de rojo, el tío de rojo y rosado. Un simbolismo que pesa. La tienda con adornos, mucha gente comprando y esas cosas. Sin lugar a dudas, que pese al merengenal político, el día tiene un peso muy fuerte, porque es profundamente sentimental, emotivo, el día 14 de febrero. Y bueno, también los templos, mucha gente. Desde la mañanita, ha habido celebraciones especiales. Es decir, celebraciones ahora que en otros días no hay. Los templos católicos tienen una programación de misas diarias, de lunes a viernes. Tienen otra programación los sábados y una programación los domingos. Pero hoy, un tanto se rompe ese esquema. Y hay horarios especiales de celebraciones litúricas. Porque hay gritos, hay cosas que son del día de hoy, propios del día de hoy. Y la filigresía no puede sujetarse toda a los horarios tradicionales. Hay gente que no puede ir a las 5 de la tarde, a las 6. Un día con modo de trabajo. Generalmente son los horarios de las 7. Los horarios de mis en muchos templos. Y bueno, entonces otras horas más o menos se manejan. Pero esas son tradiciones, esas son creencias, esos son elementos que pesan mucho en la sociedad. Pesan mucho. Y mucha gente no tiene mayor impacto. Los escépticos, por ejemplo, no creyentes. Y la gente que el día del amor y la amistad no se dejan atrapar por la cultura consumista que desvirtúa esos días y lo convierte en frenesí de compras, de regalos, de intercambios. Un tanto trastornando la esencia de la fecha. Hay gente que tampoco se deja atrapar en esa lógica. Pero el que la cumple a cabalidad en este otro sentido, y como el que no la cumple, se respeta. Hay que respetarle. Porque esa es la diversidad. Hay que respetar la diversidad. No podemos ser todos iguales ni creer todo en lo mismo. No. El ser humano es de libre albedrío. Y es diverso en su creencia, en su credo, en sus ideas, en su cosmovisión. Bueno, vamos a dejar el día de 14 de febrero y vámonos a la agenda diaria del día de hoy. Hoy hay una proclama de los obispos donde llaman a la población a ofrecerles respaldo a la Junta Central Electoral, a dar su apoyo, su colaboración, a tener confianza en la Junta Central Electoral. También los obispos, la jerarquía eclesiática, están llamando a la gente a votar por conciencia, a votar por la gente, por valores, la honestidad, la decencia, no votar por intereses particulares, atendiendo a dádivas, a dinero, esas cosas. A buena hora llega el llamado de los obispos del país porque se sabe que hay una tendencia a la degradación del ejercicio político. A mucha gente entender que la política es un negocio y es un ventajismo. Y gente que dispuesto a votar porque le dé, y eso no debe ser, eso es fatal, eso es terrible, eso es prostituir la conciencia. El voto debe ser una elección en búsqueda de servidores públicos y que vayan al servicio público los mejores. Y usted tratar de discernir, parece usted como ser humano tiene don de discernir, y tratar de detectar, claro, no siempre se puede, ni tan fácil, las mejores opciones. Al margen de la propaganda, la manipulación, y esto, y el ventajismo, al margen de eso, ese debe ser el enfoque y los criterios que deben, y por tanto, la situación de los obispos es correcta, va en la dirección correcta. Sabemos que eso no es suficiente, que se ha arraigado mucho, y la gente votada por el que le dé, la gente está muy descreída, y con razón. No creen mucho, porque le han engañado mucho, los que se pintan como santos ahora, después que llegan a los puestos, son burócratas arrogantes, prepotentes, y muchas veces mañosos. Por no decir más, por ser generoso, por ser indulgente, mañoso. Entonces, la gente no ganó. Si ese caballero, esa dama, quiere mi voto, para ir a hacer y deshacer, y acumular fortuna, y vivir como príncipe, mucha gente piensa, pues entonces yo no lo voy a ir gratis, algo que me den. Entonces, esa lógica se entiende, pero eso no es correcto. No es correcto. Lo que tenemos es que tratar de exigirle, participación a los políticos, y a los funcionarios, y vigilarlo, monitorearlo, exigirle, que cumplan con su deber, y buscar darle el voto a los mejores, y no sea un cheque en blanco, ya ganó, por ahí mismo, por aquí se fue. No, sino perseguirlo, darle seguimiento, exigirle. No hay mecanismos institucionales, ¿verdad? Casi no hay, para usted pedirle que se dan cuenta, y la decisión de cuentas son disparate, amaraco, hallantes, pero de una u otra forma, que la ciudadanía ejerza un nivel de control. No estamos, por ejemplo, con los soviets, de la revolución de octubre, los primeros años, que había poder permanente de revocación. No, ni soñar, ni soñar. No hay esos mecanismos, pero, algunos niveles de participación debe tener la sociedad, para darle seguimiento a los funcionarios, que le dimos el voto, y que están allá arriba, para que no hagan y deshagan, ni se olviden de lo de abajo. Esa es la situación. Pero hay que votar con más niveles de conciencia. ¿Cómo piden los obispos hoy? Bueno, hoy también sabe que hay una denuncia ahí, de que hay planes para un sabotaje a las elecciones del domingo. Sería hacer algo parecido, igual o parecido a lo del 20. Bueno, aquí, nada descartable, este es un país de aventureros, y de muchos intereses, pero, como que el ambiente no está para eso. Como que no es lo mismo. Como que no es lo mismo. Hemos avanzado un poco más. El ambiente no es el mismo. Hay una situación un tanto diferente. Y de hecho, en el 20, hubo un problema, cuando la gente iba a votar electrónicamente. Y ahora la gente no va a votar electrónicamente. Vamos a votar como la gente votó con Andoracio Vázquez. Que ganó el 24 hace 100 años. La mayoría de los países ya votan electrónicamente. Pero nosotros vamos a votar. ¿Cómo votaron nuestros abuelos? Con Andoracio Vázquez. Y Francisco J. Pernado. Peinado. Y fueron a las elecciones en el año 24. Y antes de ahí, como las elecciones del 14, que ganó Juan Isidro Jiménez, el ricachón de Montecristi, en el noroeste, Juan Isidro Jiménez, en el 14, 1914, echarle el papelito. Así va a votar, claro, con una diferencia, y es donde habría más posibilidades, donde después que votemos, en el conteo de los votos o contados, ya para enviar las informaciones de la Junta, ya para sumar, ahí entra la tecnología. Allá está la tecnología. Pero, como que no hay ambiente. Además, quien hizo la denuncia es una persona muy desacreditada. Muy desacreditada. El hijo de Guillermo Gómez. Bueno. El que está metido en el lío de Hugo Veras, de los semáforos inteligentes. Un tipo que él y su papá tienen un historial terrible. Terrible. Entonces, gente que no tiene confianza. La oposición, en cierta forma, hizo suya la denuncia. Investigue, y qué sé yo qué. Hoy dice el PRM que es de Araraca, que es el pataleo, que es el poniendo hacia adelante. Bueno. Yo insisto que no me da la impresión de que haya ambiente para eso. De toda forma, la Junta garantiza que la cosa va a ser bien, que no haya temor. Pero, como la población tiene un trauma, todavía la población tiene un trauma del 20, no está de más que la Junta tome las mayores medidas posibles de precaución y de controles y hasta de investigar los datos que le pueda dar el sujeto ese, el Gómez. No está de más. porque hay muchos sectores de la población que todavía tienen el trauma del 20. Creen que eso puede pasar. Aunque yo no sé, si hay problema en pasar los datos a la Junta Central Electoral de la mesa, como quiera, esa acta en la mesa, los delegados de todos los partidos lo tienen. por otra vía, esa acta puede llegar a la Junta Electoral y si todas las actas llegan, aunque sea como antes, que vienen a traerla, mire, aquí está. Por ejemplo, que fallaran las informaciones ante la Junta y la Junta la manda electrónicamente, como se va a hacer todavía, pero la gente va a votar y se va a contar a mano. Esa es la situación, pero realmente debido a lo precedente de este país. La gente tiene razón a creer cualquier cosa que se diga, a sospechar que hay gente que tendría interés en hacer un lío. Por los precedentes históricos que hay. Además, todavía la gente es de mayores. Tenemos, de cierta forma, el trauma de los fraudes de Balaguer. Recordamos. Claro, sabemos que las cosas han cambiado mucho. Ya ahora hay un padrón fotográfico. Usted va allí y se chequea, está ahí. No es como el 94, que era un listado que tenía el delegado y un listado de la Junta, el presidente de la Junta. Entonces, Balaguer, en la Junta de Mato Berrido, hizo dos listados. El listado de delegado estaba bien con todo el mundo, pero el delegado, el delitado del presidente de la mesa, que era casi todo malacarista, estaba depurado. Le habían sacado cada mesa muchísimo del PRD en el Escuela de Santo Domingo. Cuando usted va a fulano de tal, sí, aquí está, dicen los representantes de los partidos. Dice el presidente de la mesa, no, aquí no está, pues no va a votar. Porque está en los, en el padrón que tienen los delegados de los partidos por lo que no tengan el padrón, porque eran dos padrones. No debe ser así. Ese fue el lío fundamental después de las 8.000 formas más de fraude que siempre hacía Balaguer. Pero ese fue el fundamental para darle el tiro de gracia a las aspiraciones del doctor Francisco Peña Gómez en el 94. Pero eso ya no es así. Que puedan haber dos listados. Por ejemplo, hay todo el mundo que va, tiene que tener el padrón. Y si no está ahí, puede, hay un mecanismo de llamar y la Junta le dice dónde está. Que hoy usted puede llamar. Tengo una confusión. Mi número de cédula, hay líneas y cosas que usted llama hoy, usted va a estar en tal parte. Sabe. Por cualquier confusión, ya antes no era así. Entonces, son las situaciones que cuando hay denuncia, aquí todavía existe un trauma en mucha gente por la tradición de chanchullo y de fraude en este país y el lío que se armó hace cuatro años. Que la mayoría de la gente entiende que lo hizo el PLD, que era que estaba en el poder. La mayoría de la gente lo entiende así y electoralmente eso le costó caro al PLD independientemente que no fuera el PLD ni el gobierno. Independientemente que no fuesen ellos. Ellos pagaron la consecuencia. Señor director, vamos a unos mensajes. Adelante. Gracias. 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 El Partido de la LLEVENTO por continuar con nuestro programa de esta tarde. Estamos ya en las horas finales del cierre de la campaña. Porque todavía faltan varios días es el domingo y miércoles. Así que las elecciones faltan varios días, pero de campaña electoral solo falta lo que queda de este día, que son cinco horas y algo, y la noche, porque se supone que de noche casi no se hace política, casi no se hace, y las horas que le quedan a este día son de noche. Y además las horas primeras del día de mañana son de madrugada, es decir que queda el día de mañana y algo de hoy para hacer campaña electoral. Y el país entero está copado, las radios, la televisión, los periódicos digitales, los mismos periódicos impresos, aunque en menor medida impresos, las redes sociales, promociones, promociones y promociones. De los candidatos a alcaldes, alcaldesa, directores, regidores, delegados, miles de candidatos en todo el país, especialmente los que más se dejan sentir son los de las grandes ciudades, los grandes municipios, vamos a decir. Que es lo mismo que las grandes ciudades, porque en ellos hay que estar más concentrados los grandes medios de comunicación, la inmensa mayoría de los grandes y los medianos y los pequeños. Están en Santiago, la capital, San Francisco de Macorís, La Vega, San Cristóbal, en fin, las romanas. ¿Dónde están en la mañana esos medios? Entonces, muchas actividades, muchos contactos, los regidores se mueven mucho buscando su voto, el voto preferencial. Así que estamos en una gran vorágine. Ya mañana, ya mañana, en la tardecita noche, vamos a ver cadenas en los medios de los candidatos a la alcaldía de Santiago, copando los medios de la televisión y radio, promoviendo el cierre de su campaña, buscando un golpe de efecto último. Eso es normal en las campañas. Hay que decir que la actual campaña electoral, que ya casi termina, ha transcurrido en tranquilidad, en orden, en paz, salvo esa desgracia de castañuelas, donde un joven perdió la vida. Después de todo el país ha sido tranquilo, sin incidentes. Así esperamos que concurra, que termine, que se dé la consulta cívica del domingo. Que en las filas, y en las filas nunca pasa nada, pero en los entornos de la mesa sí tienden a haber líos. Porque mucha gente se acerca donde hay mesas electorales de ese cinto y de partidos con dinero. Mira, y esto y lo otro, y aquel lo ve, no, qué sé yo qué. Y ahí se han armado líos, rehuses. Ojalá eso no ocurra. Ojalá eso no ocurra. Pero sin lugar a dudas, ha sido una campaña intensa, pobre en las propuestas. Sobresalen más las figuras, los candidatos, candidatas, que los programas o los proyectos. Aunque los de los grandes municipios, donde hay medio obligado, no han tenido que definir líneas de propuestas, de trabajo, de acción, a implementar, porque son ciudades con muchos problemas. Santiago y la capital son ciudades con muchos problemas. Y ellos lo saben. Y ellos lo ven. Del tránsito alcantarillado, aunque no del ayuntamiento, afecta a la ciudad. La pluviometría, aunque en este caso de Corazán, afecta a la ciudad. Lagunas que se hacen. Que de una u otra forma, el ayuntamiento tiene que participar. Y hasta el gobierno central. Y así, señalizaciones, mantenimiento de los parques, las áreas verdes de la ciudad, los cementerios en buen estado, en seguridad. Todas esas son políticas públicas, funciones de la administración municipal. Y ellos se refieren a eso. Tienen que referirse a eso. Esa es la situación. Bueno, en el día de hoy, el ex jefe de la policía, el cirujano, José Guillermo Guzmán Fermín, denunció que le han quitado la escolta. O sea, le han quitado la escolta. No debe ser. No debe ser. Porque, como es jefe de la policía, legalmente le corresponde una escolta. Tienen que dársela. Dársela no, tienen que dejársela. Es un derecho, no es un dado. Este señor, que no tiene buena imagen, pero fue jefe de la policía, está reclamando un derecho. Es muy, muy ligado a Leónel Fernández. Entonces, deben evitar cualquier cosa para que no se vaya a pensar que hay algo de, si yo, de retaliación, de persecución por sus vínculos públicos bien conocidos con el expresidente Leónel Fernández. Ahí detrás de él está Tein. Tein. El que hasta hace poco, el gobierno, después que lo sacaron, lo votaron, que lo votó él mismo. El que está adelante, votó el que está atrás. Porque eran enemigos. Guzmán Fermín votó de la policía a Tein. Tein fue a una instancia judicial, lo restituyó. Y el gobierno de Abinader lo llevó a la jefatura, que no hace poco que salió de ahí. Tein, ese que está atrás. El que está atrás que tiene la gorra, porque hay otros atrás. No. El que está atrás que tiene la gorra, negra y rameada. El que está atrás de Guzmán Fermín. Pero, el gobierno debe atender eso y si es verdad, deben restituirle su seguridad a ese ex jefe de la policía nacional. Guzmán Fermín, que le llaman el cirujano, porque cuando era comandante de la policía en San Francisco de Macorís, se caracterizó por andar rompiendo piernas. por ser represivo. ¿La policía lo demitió? ¿Lo demitió? Ah, bueno. La policía nacional aclaró hoy que no es cierto que el jefe de la institución mayor general retirado, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, esté sin su seguridad. un desmentido ahí mismo de la Dirección Nacional de la Policía. Bueno, ahora hay mucha gente haciéndose la víctima, ahora hay mucha gente en muchos casos viendo fantasmas. Este señor, y no debería estar sin seguridad, porque tiene mucha gente que le tiene un cariño, pero un cariño, de esos cariños que matan. Y la jefatura de la policía dice que no, que no es verdad lo de él. Entonces, ¿qué gana él con estar mintiendo? Que a los siglos nosotros dijimos la información de él y decimos lo que dice la jefatura de la policía, que nos llegó de una vez en la posición en pantalla, que no es cierto. Y no debe ser cierto. Además, ¿qué necesidad hay de quitarle un escolte a ese señor a la cual tiene derecho? Tiene derecho. Bueno, en otro aspecto, hoy el ministro de Defensa, Díaz Morfa, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se refirieron al caso doloroso de la muerte del sargento del Ejército Nacional, en el noroeste por restauración de jabón. Y lo definen como un acto aislado de delincuencia común que no tiene que ver con situaciones de la crisis haitiana y que involucren aspectos de sombranía como un hecho de delincuencia común aislado y que están avanzadas las investigaciones para dar con los autores. Bien, válida la aclaración, ojalá sea cierto, y luce eso, un hecho de delito común, de delincuente, más o menos lo que aparenta. muy doloroso el caso, de todos modos, yo creo que debe servir este hecho de la muerte de ese joven suboficial para que ahí haya más capacidad operativa de respuestas a crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que un soldado lo hiere en grave en la frontera y no debe depender de una camioneta para llevarlo a un hospital de Dajabón o Santiago Rodríguez. En este caso Santiago Rodríguez con una herida en el espacio intercostal izquierdo donde hay órganos vitales esenciales si la frontera está súper vigilada, súper militarizada y muchas veces dicen que está sellada en la frontera tienen que haber médicos tienen que haber militares médicos ¿cuántos militares no hay médicos? En esa frontera tienen que haber helicópteros de la fuerza aérea o esa es una de los mayores peligros de la seguridad nacional es en la capital en San Isidro que está el peligro ¿cuál peligro hay allá? Ahí tienen que haber helicópteros si ese soldado suponer lo entra en un helicóptero lo suben y arranca para Santiago y viene a una clínica de calidad de Santiago posiblemente se le salve la vida o hasta el mismo helicóptero puede llegar a la capital al hospital de la fuerza aérea Rubén de Lara que un hospital bien equipado con avanzados equipos en todas las áreas entonces ahí se le puso y un helicóptero llega rápido a la capital pero una camionetita de un campo de restauración dura más al llegar a Santiago Rodríguez que un helicóptero a la capital o a Santiago además va a llegar donde el centro de los hospitalarios con médicos y equipo verdaderamente capaces de enfrentar una gravedad una herida grave pero en Santiago Rodríguez ese hospital hay lo que tiene que ver son apelidas y curitas y algún sugerito que tecnología hay que especialidad hay que intervención quirúrgica grave hay capacidad ahí esa es la situación para otros casos ahora una herida leve no hay que ir con helicóptero no hay que ir a la capital no hay que ir a Santiago una herida que no está la vida en peligro lo pueden llevar al hospital de Bajamón al hospital de Santiago Rodríguez una herida leve que la vida no esté en peligro pero una vida en el costado izquierdo grave eso es para llevarlo rápido a un centro bien calificado una de las mejores clínicas de Santiago como primero la más cerca ahí le dan los primeros auxilios los primeros tratamientos y puede ser que lo saquen de peligro otra vez el helicóptero a la capital al hospital de las jueces armadas o al hospital Rubén de Lara que también muy bien equipados señor director vamos nuevamente a unos mensajes adelante a un té a un té Gracias. 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 Continuamos nosotros con nuestro programa de esta tarde. Gracias a usted y a mí y a sus amigos televidentes. Bueno, aunque parece que ha mejorado algo, los vuelos se están realizando, pero ha sido difícil la situación de la nevada en los Estados Unidos. O no en los Estados Unidos porque no es en todo Estados Unidos. Ni siquiera diríamos que no es en la mayor parte de Estados Unidos, pero es en la parte de Estados Unidos que hay más dominicanos. ¿Claro ya? Porque Nueva York, New Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Filadelfia, es de las zonas que más hay. Bueno, después de ahí podemos decir que en el estado de la Florida la colonia dominicana es amplia, ¿verdad? Ahí no hay nieve, no hay tormenta de nieve, nunca, prácticamente. Eso está muy al sur, es casi tropical. Pero sí es en la zona que hay más dominicanos. Ha habido una situación difícil en estos días. A Binader parece que no le afectó. Fue a Nueva York, estuvo en las Naciones Unidas, habló, como siempre en Haití, y regresó al país sin mayores contratiempos. De hecho, hoy estuvo en Maní, estuvo en la inauguración de un recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la ciudad de Maní. Una obra importante porque implica que los vanilejos van a tener la universidad pública, la universidad donde los jóvenes de familias humildes pueden accesar sin mayores contratiempos, porque no hay un trauma económico. No es gratis, pero es barata. Por movestos que sean los recursos de una familia, puede pagar sin mayores contratiempos lo que hay que pagar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la ciudad pública, subvencionada, por supuesto, por el Estado, por el pueblo dominicano, a través del Estado, por el pueblo dominicano, que no es ningún Estado. Y, bien, nos alegramos que ya tenga su recinto en aquella ciudad progresista del sur próximo, del sur corto. Pues existe el sur próximo, el sur, qué sé yo, más o menos por ahí los términos, y existe el sur profundo, el profundo de Barahona, Pedernales, Independencia, Neiva, en fin, más profundo. Así que fue inaugurado hoy esa nueva extensión de la Universidad Pública del país, que ya existe con centro en una gran cantidad de ciudades cabeceras de provincia. Y eso es muy importante, eso es muy importante. En otro aspecto, hoy se anuncia que en este mes, lo que resta de este mes es una mitad, dos semanas, van a ingresar al sistema de transporte de educación, 717 nuevas unidades de autobuses para prestar servicios de transporte gratis a los estudiantes de la escuela pública. Ojalá que hayan corredores en Santiago, ya en la capital hay, creo que en Santiago no hay. Eso tiene que llegar a Santiago y otras ciudades del interior. Que se le facilite a los estudiantes el transporte a los planteles en forma gratuita. Eso es un aporte importante al estudiantado. Y a los padres de familia, que en muchos casos, sus hijos tienen que caminar a larga distancia o hay que pagar pasaje. Cuando la distancia no es muy larga, van a pie por un sacrificio y un riesgo. Cuando la distancia es larga, hay que pagar pasaje. Entonces, eso es un servicio muy importante, muy bueno, muy bien. Bueno, nosotros hemos terminado por este día nuestro programa. Les agradecemos a ustedes la amabilidad de su sintonía, nos han acompañado. Y les invitamos para mañana, cuando sean las seis, que nuevamente vamos a compartir otra entrega de las noticias del día. Continúen con la programación del canal. Ahora viene Elecciones 2024 y más tarde el Carnaval. Hasta mañana. La programación del canal. Gracias.